El clásico de Zilien fue para CityGlam. Bueno, Altair, felicitaciones. Hicieron una tarea muy buena. La verdad que sí. Allego corredora, viste. Venía de correr mal la última carrera, pero hoy en el pasto Allego se acomodó bien y andaba barba y repetió como andaba por la mañana. Bien en la suelta, bien en todos lados corrió. Llego muy pronta, viste. Yo no tenía ganas de correr adelante porque estudié carrera, había muchos punteros. Por eso viene un poquito de menor a mayor. Pero era una Allego así. Donde moví, corre adelante. Es muy corredora. Altair, en lo personal se dan los logros con caballerizos importantes. Ya estás recontrainstalado en el país. La verdad que sí. La verdad. Tengo que agradecer a todos los cuidados, patrón, que me den chance, que me den caballo bueno y monta buena. Y nosotros tenemos resultados. Felicitaciones, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Este miércoles 24 de septiembre, el hipódromo de San Isidro organizó una reunión con la base del Handicap Equalize. Ahora le damos mayor información. La primera carrera se larga a las 14 horas. La última a las 21 horas. En total se organizaron 17 cotejos. En noveno turno tendrá lugar el Handicap Equalize para animales de 4 años y más edad sobre la distancia de 1.600 metros. San Isidro también organizó reuniones para el sábado 27 y, atención, también para el día martes 30 de septiembre. ¡Gracias!